¿Cuál fue, cuál fue un hombre? Vamos a intentarlo. Te doy pistas, chiquititas, que aquí te conocen. Yo creo que soy el Dr. Brausen. ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Braviento Brausen! Eso es porque muchos chicos lo están viendo ahora y me dicen ¡Eh, Brausen, Brausen! Entonces me volví a acordar. ¿Cómo fue estar en este suceso? ¿Fue el primero? ¿Primer año? No, fue el segundo año. Ah, segundo año. El segundo año. El primer año creo que estaba acordado. Pero es más grande acá que ahora. Está bien, yo igual te agradezco. Es algo lindo que te dije. ¿Ahí arranqué? Sí, sí, totalmente. ¿Ahí arranqué con un piropo? Sí, sí. Ahí estás con Romina. Igual es que cuando uno empieza a conducir, empezás a mentir enseguida. No, por supuesto. Bueno, porque los actores decimos siempre la verdad. A Romina, que la adoro y que la extraño. A Romina. Reina. ¿Qué hiciste? ¿Uno o dos años de...? Eh, un año. Sí, un año. ¿Con teatro y todo? No. No, no porque tenía otro proyecto de teatro a la noche. Hermoso. Sí. Si no te veía encantado. No, lo que más recuerdo además de Romina es a los chicos. Yo los adoro a los chicos. ¿Te copó trabajar con chicos? Sí, me encantó. Me encantó. Y además los veo crecer, después me los vuelvo a cruzar. Eso me encanta. Caballos salvajes. No estoy seguro. A ver. Soy un periodista. Te voy a dar un dato que a mí me fascina. Me encanta. Cuando vos vas a dirigir una película, tenés que buscar toda gente que sepa más que vos en todas las áreas que puedas. Claro. Mi asistente de dirección en El Peso de la Ley, que es mi primera película, y en Casi Muerta, era el asistente de Caballos Salvajes, que se llama Juan Iribas. Que imaginate las películas que tiene hechas de todas las grandes chicas, y es el tipo que te salva la vida. El asistente fundamental. Creo que me llamo Martín. Martín Juárez. Ay, pero eso no pensé ni lo voy a contar. Bueno, peliculón, y ahora venimos acá con Vulnerables. Ah, eso me lo acuerdo. ¿Sí? Porque le inventamos un chiste al nombre. ¿Cuál era el chiste? Se llama Rubén. Sí. Pero todos le decían Rubén. Cuando le decían Rubén, él decía Rubén. O sea, el personaje le inventamos que cuando le decían Rubén, yo decía Rubén. O al revés. Por eso me acuerdo el nombre. Es Rubén Salazar. ¿Cómo sabe de él mismo? Mierda. Era muy lindo, era fascinante. Yo fui espectador de ese programa el primer año, y cuando me llamaron el segundo año me volví loco. Feliz. Vulnerables me parecían a más. Y esta es más fresquita. ¿Viudas? ¿Viudas? Esperá, sí, ya me acordé. Rama. Rama Ferrer. ¿Verdad se acuerdan? ¿Verdad? Esta fue muy graciosa. Ah, fue muy graciosa. Espectacular. Fue muy divertido de hacerla. Y la tira era lo más. Yo estoy todo el tiempo... Bueno, yo ahí laburé con Paola. ¿Viste? Estás mejor ahora también. Me gusté. ¿Con quién trabajaste acá? Con Paola Barrientos, que creo que fue la primera vez que trabajé con Paola. Ah, claro, y ahora está en la peli. Y está en la peli. Digo Velázquez. Digo Velázquez, Paola Barrientos, ¿esta pío uruguaya cómo se llama? Natalia O'Hiro. Bueno, la novia es mojo. La novia es mojo, sí, sí. Natalia O'Hiro. Ariel Staltari, Violeta Ortizberea y... Ajá, acá. Mirá que hay acá. Opa. Mirá que hay acá. Éramos tan jóvenes. Espera, a ver. Bueno, por ejemplo, cuando yo digo que conozco gente cuando son chicos y después los veo crecer, Dolores Fonsi, hoy directora. Sí, Blondi estuvo acá, divina película. Bueno, Agustina Cheri, que está idéntica. ¿Cómo me llamaba? Aguslecó, una... ¿Cómo? ¿Santiago o algo? No, 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 no. Es un nombre... Franco. Franco Valdasari. Muy bien, con apellido y todo. ¿Alguna más? Pero no me acordaba de Franco. Espera, este... ¿Qué recordás de esto, Fer, de verano del 98? Eso que... La isla, grabar ahí. ¿Era tan divertido como se veía? Sí. Porque todo como al aire libre. Los exteriores en la isla estaban buenos. En invierno no tanto. Claro. Pero en verano era lo más. Claro, porque cuando te lo ofrece, pero en el 98, sí, bueno, veranito divino. El éxito se extendieron como cinco años más. Estaba buenísimo todo ese decorado hecho en la isla y que además, cada vez que tenías un bache entre escenas, tú usualmente te vas al bar, el canal, te ibas ahí a ver pasar los barcos. Era muy lindo. Todas las bicis y los barcos. Todas las bicis y los barcos. ¿Verdad es con Nancy que trabajaron juntos ahí? Me parece que sí, estoy casi seguro. Nancy es la mejor compañera que podés tener en el mundo. No, vino acá y fue tan hermoso. Nancy es tan buena compañera. Y Pablo, que yo no había laburado nunca con él. Echari, que hoy son amigos los dos hace muchos años, pero son más buenos compañeros. Sí, sí, lo más. Sí, con Pablo después trabajé, bueno, ahora en Art, pero había trabajado antes en Hijo de Puta del Sombrero con los dos. Ah, claro. Son tan buenos compañeros, tan fácil laburar con ellos. Uy, para.